Música Bendiciones para todos los amigos de las redes sociales, que les quiero saludarlos en este día maravilloso que el Señor nos regala Orar por todos los amigos de las redes sociales, colocarlos siempre en la presencia de Dios, pedir al Señor inmensas, inmensas bendiciones para todos Hoy tenemos la vida de Santa Vega, acá un barlante, nació más o menos hacia el año 699, casi digamos siglo VII Nació en Irlanda, de padres nobles de la realeza de aquella época, desde muy joven quiso servir al Señor Su padre quería casarla y la ofreció a uno de los príncipes de Noruega Debido a este asedio, pues ella se va, se esconde, parte del palacio y se va hacia las altas montañas Y allá, en Conbarlán, ella comienza a tener una vida de oración y contemplación Pero debido a la situación que debía de persecución de aquella época de los piratas Ella decide irse a otro lugar y uno de los grandes jefes de esa época, de ese territorio Les ofrece poder cada día un lugar de establecimiento para que tenga más tranquilidad Forma un convento y ella comienza a crecer con toda esta comunidad Ella fue la que hizo un día posible lo que fue la ola de nieve, dice que no hubo, pero no hubo nevado Es algo de los milagros que ella hizo en aquella época cuando se pensaban tomar algunas tierras en este territorio Continuando con la carta del apóstol San Pablo Nos sigue hablando de que acaso entre nosotros realmente tenemos que ir a juicio Desde San Pablo, está recién un reclamo a la comunidad Porque quiere que el juicio de los paganos sean los que tomen los créditos O sea, vean por los errores especialmente de los cristianos de aquella época O las hombres de fe, entonces Pablo le dice, ¿cómo así? Unos paganos que no conocen de Dios tienen que estar dentro de las leyes para castigarlos ¿Acaso es que entre nosotros no hay alguien que lo pueda hacer para poder corregir estos errores? Eso no es porque está en contra de las cosas y las leyes, sino simplemente Hay cosas que por más que las leyes traten de saber, hay cosas que desconocen Y los únicos que pueden precisamente poder interceder, conocer la situación Son aquellos que conocen realmente la situación Eso era lo que Pablo trataba de decir Traten de que haya las cosas, no olviden que ante Dios tenemos que ir a comparecer Tanto los idólatras, los paganos, los adultos Todas esas personas que cometen grandes errores Pues tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios ¿Cómo es que nosotros tenemos que dejarnos llevar Especialmente por aquellas situaciones cuando realmente nosotros Tenemos que también hacer, orientar, aconsejar desde nuestros principios No esperar que pronto aquellos que no conocen nada de Dios Orienten la vida cuando realmente los que conocen la vida espiritual Son aquellos que han estado cercanos a Dios Sin embargo, aquí viene lo que es el Evangelio cuando escoge a los discípulos Donde los nombra a todos y les da autoridad, ¿no? Para sanar, para liberar En otras palabras, tenemos que estar cercanos a Dios Y de hecho nosotros debemos también cada uno mirar desde los puntos de vista Que realmente indica la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que pronto por más materializadas que son Y pronto sean buenas, pues tocaría mirarlos desde la perspectiva divina Para entenderlo, ¿no? Porque hay cosas que pronto humanamente son posibles Pero espiritualmente no, ¿ve? ¿Por qué? Porque se contradicen a ciertas cosas que van a hacer daño a las mismas personas O viceversa, la vida espiritual tocaría mirar también desde ese punto de vista Que realmente es benéfico o en qué se le puede ayudar Sin ir a dañar o estropear también la vida de la persona Que no se trata de todos tenerlos bajo un cajón, como un casillado Sino también de dar luces desde las circunstancias en que cada uno vive Pedirle mucho al Señor que sea esa luz Y que podamos entender ese misterio de Dios Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!